La Oficina de Agua y Saneamiento de la Unidad Municipal de Ambiente en la Alcaldía de Danlí ha organizado el Consejo Municipal del Recurso Hídrico. Fue juramentado este día por el Vicealcalde Municipal. Hoy pues, gracias a Dios, se hizo la juramentación de una mesa interinstitucional que le vamos a llamar un Consejo Municipal para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. Sabemos que Danlí ha venido haciendo uso de los cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales, de una manera verdad sin orden. El recurso de agua está siendo explotado por la empresa privada, por los prestadores públicos y por varios sectores, el sector agrícola, pero Danlí no cuenta con un norte a donde dirigirse. Y nosotros pues hemos tomado a bien con el apoyo del programa Visión Mundial de Honduras y todas las instituciones que tienen relación a este tema de agua, poder conformar este Consejo e implementar un plan de acción, una política que ya fue elaborada que nos va a permitir reordenar el tema de aprovechamiento del recurso hídrico, considerando que Danlí, igual que otros municipios, que el país y que el mundo entero está sufriendo los embates de la falta de agua, de la falta de una buena administración, entonces nosotros vamos a trabajar de manera general en el tema de agua, de manera que podamos reordenar y podamos tener resultados que nos permitan seguir administrando bien este recurso para garantizar a la población actual y futura este recurso que es importante para la vida. Danlí tiene cuatro cuencas, pero carece de un registro y control de cuántos pozos hay en la zona. El tema del inventario de agua es un tema que hay que trabajarlo mucho, nadie sabe cuántos pozos existen, la gente construye pozos a diestra y sin diestra y sin ningún control, no sabemos cuántas micro cuencas existen en el municipio, eso nos da mucho que pensar porque no sabemos qué cantidad de agua tenemos ni cuánto podemos ofertar, por eso hay muchas localidades que se quedan sin agua y dónde está el problema, ¿por qué? Porque hemos venido trabajando de manera desordenada y en este sentido la intención de nosotros como Consejo Municipal Hídrico es poder empezar a hacer acciones que nos permitan trabajar en todos aquellos indicadores que andamos mal, porque andamos muy mal, financiamiento, participación de las instituciones, la aplicación de los instrumentos de gestión, el entorno propicio, sacamos una nota de 12.99% en este tema de la gestión integrada, entonces creo que es meritorio que pongamos de nuestra parte, tanto el gobierno municipal, las instituciones, sociedad civil, empresa privada, de que nos involucremos y podamos revertir esta nota. ¿Quién hizo ese balance para esa nota? Ese es producto de una consultoría, de una metodología, perdón, que aplicó la gente de GWP, Agua para el Mundo, un instrumento que tuvimos tres meses para aplicarlo con la participación de todas las instituciones, es sociedad civil, la empresa privada, la academia y ellos mismos, los representantes de las instituciones, fueron los que dieron los datos del diagnóstico para poder adquirir esa nota. Para adquirir una mejor posición y gestión hay que trabajar mucho en este Consejo Municipal del Recurso Hídrico, también tiene que hacer lo propio para obtener un mejor servicio de agua potable en el municipio danlidense. En Dalí, el Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia. Noticias.